Jornadas de Actualización Curricular de Educación Tecnológica Propuesta de socialización del material curricular para el nivel primario Desde el Ministerio de Educación de La Pampa se presenta la actualización del material curricular de educación tecnológica centrada en saberes digitales. Con la intención de sostener procesos de transversalidad y su característica ciclada, priorizamos el trabajo en relación a los siguientes ejes. En ciudadanía digital, en programación y robótica, en infraestructura y dispositivos, en alfabetización digital. Relevamos experiencias con saberes digitales en territorio. Relevamos experiencias con saberes digitales. En la creación del aula de saberes digitales. En instancias formativas para fortalecer el abordaje curricular y potenciar la articulación entre niveles. Nos encontramos en territorio. Y también en el sitio del Ministerio de Educación. Relevamos experiencias con saberes digitales.